Donde ver el partido entre River vs Instituto, partido que está dando mucho que decir en las redes sociales como parte de la jornada 21 de la Liga de Argentina Pues este es un encuentro que se disputará en el Estadio Monumental para hoy 22 de Junio del 2023 Y que indudablemente mantendrá a todos los hinchas bastante entretenidos River vs Instituto, un encuentro bastante prometedor Ahora, donde ver este interesante partido, en que canal y cuales son los horarios correspondientes para cada país Pues te invito a que te quedes hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle Recuerda suscribirte a tu canal Aguacate Deportes y darle like a este video River encara la recta final hacia el título en la Liga Argentina 2023 y a solo 7 fechas del final Pues esa es justamente la ventaja de puntos que ha podido sacarle al segundo de la tabla, Talleres Para seguir consolidando su posición de líder, los de Demichelis reciben este jueves al Instituto Del bando contrario, un Instituto aparece en la zona baja de la clasificación general Actualmente ocupa el puesto 21 y cosecha 22 unidades a lo largo de 20 jornadas En su regreso a Primera División luego de 17 años Este equipo no gana desde hace 4 partidos y solo sumó 2 puntos de los últimos 12 posibles Ahora, el partido entre River vs Instituto se jugará en el Estadio Monumental Y a continuación te mostraremos los horarios para no perderte este partidazo En México a las 4 y 45 de la tarde En Ecuador y Colombia a las 5 y 45 de la tarde En Bolivia, Venezuela y Chile a las 6 y 45 de la noche Y en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil a las 7 y 45 de la noche Rápidamente, el encuentro entre River y Instituto será transmitido por las señales de TNT Sport, ESPN, Starplugs y Fútbol Libre Para que no te pierdas ningún gol de este partido Sin más nada que agregar, espero que te haya servido la información Y me gustaría saber a qué equipo le vas y quién crees que ganará el partido Déjalo aquí abajo en la caja de comentarios Pero sobre todo, que disfrutes del encuentro Suscríbete a tu canal Aguacate Deportes y así te enterarás de todo al instante Dale like al video y comparte